Un sueño hecho realidad, después de tanto tiempo de un club tan joven que no para de crecer, tener nuestro lugar propio de una buena vez, la verdad que para lo que es el Club Sondres es una magnitud terrible lo del día de hoy. Y después en cuanto, bueno, la función del piso de deportes, de poder ir mezclándolo, por así decirlo, con la empresa, es un desafío muy grande que tenemos también por adelante y bueno, más allá de lo deportivo, esto también era de nuestro interés para el futuro. Mirá, la verdad como siempre esto empieza con una locura de los viejos, que son fanáticos, apasionados por esto, apasionados por el volei, y bueno, es una locura de esas que tuvo, por suerte la parte de abajo, que se puede ver un poquito de las maquinarias, dio espacio a que se pueda pensar en esta locura, y bueno, la verdad que hoy, después de un largo tiempo de discusiones, ida venía, y que se animaron a hacerlo, porque la verdad que hoy se ve esto, pero fue mucho lo que tardamos acá, mucho tiempo trabajando con gente en conjunto con la empresa y con esto, y bueno, hoy estar acá, la verdad que todavía es una locura, todavía no caemos. Me saqué las cadenitas, pero yo tengo el isotipo de Sondres y los cuatro hijos, siempre digo que ese es el que le da de comer a los otros, y a este sueño también. Gracias a ese Sondres que arrancó hace 26 años, nos estamos pudiendo dar todos estos lujos, y la verdad que estamos contentos, porque todo va teniendo que ver con todo, todo alimenta todo, el deporte nos ha colaborado mucho para ser marca, y esta es la devolución y el aporte y la dedicación que le vamos a hacer cada vez más con esta casa propia al volei. La idea siempre nuestra surge de las necesidades, porque es feo cuando vos no podés contar con tus espacios, el problema de las canchas, para tener un club de deportistas federados que pretenden ser buenos, necesita mucho uso horario de cancha, y es difícil, es muy difícil, porque en pleno centro lugares como para jugar no hay, porque la gente afuera no se quiere ir, y porque los alquileres son carísimos, y arreglar un galpón es difícil, entonces es como que no alcanza, porque tenés que tener minibola, y como para semillero, para que entren cuotas y alimenten a los chicos más grandes que compiten, y bueno, eso es una necesidad que tuvimos siempre de poder hacer las cosas bien. Acá nosotros queremos llenar de chicos que vengan a conocer el deporte, pueden ser buenos, no pueden ser buenos, pero sí los vamos a entusiasmar, y tener mucho horario para eso, para que el chico pueda venir a jugar, el chico y la chica, por supuesto. Pero esto era como que caía de maduro que algún día iba a llegar, el tema es lo difícil que es, pero cuando vos tenés las ganas de llegar a algo, y tenés en la mira un plan, algún día llega. Allá, atrás del panel de final de cancha, hay un lugar muy bonito que hemos acondicionado para hacer un taller de arte, y entre otras cosas que tenemos ganas de hacer, en los pisos 2 y 3, hay dos lugares que están pensados para determinado tipo de actividades, que pueden ser yoga, stretching, pilates, puede ser unas salas para mirar videos, y adentro de este lugar, la idea es que la comunidad de la empresa tenga un papel preponderante acá. Es un poco devolverle a toda la gente que nos acompaña después de tantos años, un lugar en donde a la salida de su horario laboral puedan venir a hacer actividades acá adentro, ellos, sus hijos, sus nietos, sus esposos, está muy pensado para ese tipo de actividades. No queremos que solamente sea voleibol, de hecho, acá se va a entrenar, se va a jugar, pero queremos abrir muchísimo más el espectro de actividades.